Dios mío, qué día para más trabajoso, chicos, he tenido que hacer muchas cosas en el trabajo, he tenido que dejar, mover de un lado para otro, primero tenía que mover esto para aquí, esto para allá, luego me dijeron que tengo que mandar a hacer un delivery de un lado para otro, para lo de comida, no es que, de verdad, estos trabajos que son provisionales, porque uno tiene que ganar dinero para poder mantenerse, yo a veces quisiera, quisiera a mi papá y a mi mamá, pero no tengo, yo no tengo y los extraño, y bueno, ya, no pasa nada, voy a mi casa y voy, ay, dale like si leíste esto, yo sé que lo leíste, yo te vi, yo te vi, lo leíste, así que tienes que dejar tu like y suscribirte, no te olvides, deja tu like y suscríbete, recuerda que mis otros canales están en la descripción, ay, Dios mío, y lo que estoy preparando también en mis otros canales porque tengo mucho contenido para enseñarles por allí, así que vayan, vayan a seguirme en el canal, del Roblox en el canal, en el canal donde subo las cosas de directos, en, porque hago directos todos los días, y en el canal también de, el otro que es el Esparto, el chiquito, bueno, eso, eso, pero bueno, en fin, eh, ¿qué iba a decir? Ah, sí, cierto, iba a hablar con Esparto porque tenía algo que contarle y, hey, Miquelis. Hola, 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 ¿cómo estás? Sí, yo estoy aquí, estoy devolviéndome a mi casa. Ah, verdad que tu casa está por ahí, pero... No, bien, como viene por acá, vi que había este, esta madera gigante, ¿sabes? ¿Qué cosa? ¿Cuál? ¿La de mi casa? No, no, esta, esta. ¿Dónde estás? Te perdí. Ah, Miquelis, no te vayas, no, ay, ahí está, ahí estás. Aquí estoy. ¿Qué cosa? Esto. ¿Qué cosa? Ah, ¿y esto qué haces? ¿Tú lo has hecho tú? ¿Qué haces esto aquí? No, vine por aquí y dije, ah, bueno, será obra de, obra de mora, dije, tal vez porque está al frente, más o menos al frente de su casa. No, esto. Entonces me fui y vine. No, esto no es mío, esto es nuevo, pero, pero ¿quién lo ha hecho? Y esto, ¿y por qué lo han hecho? No sé, más bien, más bien, más bien se ve divertido, ¿sabes? Porque mira, un charquito aquí, altura, es como si un clavado, ¿sabes? A ver, pero si no lo llegas a hacer, o sea, si no te lanzas al agua, te vas a terminar muriendo, ¿sabes? Sí, lo sé, lo sé, pero ¿viste lo divertido que sería? Te rito. Mira, solo porque me estás retando, porque a mí nadie me reta, yo voy a hacer ese desafío, pero nomás te digo que seguro tú no lo vas a lograr y te vas a terminar haciendo daño, porque yo soy, tú no lo sabes, pero yo soy especialista en hacer retos extremos. A ver, a ver, a ver, mira, preparado, un 360, ahí está, de seguro Mikelix. Y si cerramos... No, primero, primero sí, primero el de grande, ¿sabes? A ver si lo logras de serie y luego ya lo chicamos. A ver... Sí, sí lo voy a conseguir, ¿sabes? Yo soy muy profesional, me llamo Mikelix. No lo sé, yo porque tengo mucho tiempo haciendo este tipo de retos, pero tú... Ay, casi me voy. Mikelix, ahí no sea, ayudo de tu capacidad, pero avisa que no te vas a tirar. Pero Mikelix, escúchame, ven para aquí, ven para aquí, ven para aquí, avisa que te vas a tirar. Avísame, avísame, avísame. Te aviso, te aviso. Pero oye, ¿tienes un celular ahí? Sí, el mío, ¿por qué? Por si acaso si alguien, uno de los dos falla, que llame a la ambulancia. Entonces, ¿para qué estamos haciendo este reto si sabemos que nos va a pasar algo malo, tonto? Porque es divertido. Ay, sí, sí, ay, es que... Bueno, igual hay un montón de agua, igual es imposible que nosotros... Sí, cerremos, cerremos, cerremos un poquito. Ay, seguro. Cerremos, sí, 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 esto está calculado, una cuerda mágica. Bueno, déjalo ahí así, a ver, a ver si sí ya se puede, a ver. Ahí, sí, sí, te toca. Es que yo estoy segura que sí lo voy a hacer, Mikelix, pero es que tú... Sí la voy a lograr hacer, porque yo soy buenísima. Solamente que de ti me da miedo, porque tú nunca haces este tipo de cosas. Pero mira, te voy a enseñar. Voy a tirarme de espaldas, como una profesional. Sí, mira. Tú no tienes medallas de oro de clavado. No, pero ese sí me dio miedo. Mira, te toca a ti, pero te digo, cuidado, por favor, ten mucho cuidado. ¿Ok? Sí, sí, ahí voy, ahí voy, Mora. Yo sé que puedo. Yo sé que sí puedes, pero... Ay, Dios mío, algo le va a pasar a este niño en algún momento. Ay, Dios mío. Ya estoy llegando, Mora. Ay, Dios mío, voy a tener que estar preparada para llevarte al hospital. A ver. Ahí voy, Mora. A ver, lánzate. 7, 2, 1, lánzate. Uy, me diste miedo, me diste miedo. Pensé que sí te ibas a terminar muriendo, tonto. Yo también estoy así, mi corazón está. Tu corazón está... Bueno, ya, 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 ya. Ok. Ya pasamos dos niveles. Ay, seguro. Bueno, a ver, déjale de un bloquecito. De un bloquecito. ¿De un bloque? Sí. Ahí, un bloquecito. A ver, voy a intentarlo, ¿ok? Miquel Ace, voy a intentarlo y espero que sí lo haga. Ay, Dios mío, este sí me da mucho miedo a mí. Porque esto ya es de profesionales. Yo confío, yo confío. Ojalá que se funcione, ojalá que se funcione. Ay, Dios mío, ojalá que se funcione. Cuidado, cuidado mientras subes, ¿eh? Uf, ok. Va. ¿Preparado? No puede demorar. ¿Listo? Sí. Sí. ¡Woo! Lo hice. Lo conseguiste. Ay, Dios mío. ¿Verdad que ustedes, chicos, confiaban en mí? Díganmelo en los comentarios si sí confiaban que sí lo iba a lograr. Ay, uf. Uy, ese sí me dio mucho miedo, Miquel. A ver. Me toca. Miquel, con cuidado, ¿ok? Porque tú eres nuevo en estas cosas. Luego, luego te va a pasar algo. Ay, Dios mío. Ya lo veo que le va a pasar algo a este niño. ¿Por qué estamos haciendo estos retos? Estos retos no deberíamos de hacerlos. Ya estoy subiendo, Mora. Luego, Espartos me va a regañar. Me va a decir, ¿por qué haces estos retos, Mora, con Miquel. A ver. Ahí voy, Mora. A la cuenta de tres, ¿ok? Espera. Maraca 911, por si acaso. Llama 911, Mora, por si acaso. Ya, 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 ya lo llamé. Ya lo llamé. Ahí voy. Ahora la cuenta de tres, ¿ok? La cuenta de tres. Va. Uno. Va, va. Dos. Tres. ¡Láxate! No, no, no. Miquelix. 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 Esto se quedó así. Miquelix. ¿Dónde estás? No, 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 no. Tengo que llamar al 911. 911. Entonces, señorita, por favor, traiga una ambulancia ya aquí, aquí, a mi casa porque mi amigo le pasó algo súper grave. Espera, lo tiene que colgar, escucha algo. ¿Miquelix? Mora. ¿Miquelix? No. ¿Miquelix? No me digas. No, Miquelix, ¿dónde estás? ¿Miquelix? Estoy de frente tuyo. Miquelix. Miquelix, no te veo. Mora, no me digas que soy un fantasma, Mora. Tengo miedo, Mora. No, 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 te está pasando lo mismo que le pasó a Spartor la vez pasada, te sé que le pasó algo y se convirtió en fantasma, ay, no, 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 ahora, ¿sabes qué? Voy a tener que encontrar la solución para convertirte otra vez en humano. Mora, soy un fantasma, tengo miedo, no quiero ser fantasma, Mora. Chicos, por favor, dejen su like y suscríbanse para que Miquelix vuelva a ser normal. Por favor. Ay, Dios mío, este niño. No quiero ser un fantasma. Eso todo.